Estimadas peruanas, a nombre de la bancada de Acción Popular, les deseamos que pasen un moito día en este Día Internacional de la Mujer. Y a su vez, hacerles recordar la importancia que ustedes tienen dentro de la historia del Perú y dentro de la sociedad hoy en día. Con el esfuerzo diario, con el empeño diario, hacen que el país cada día sea más grande. Y a su vez, también aprovecho para recordar la figura de Violeta Correa, quien a nosotros, especialmente a los acción populistas y a todos los peruanos, nos dejó un gran ejemplo de ser una mujer abnegada, dedicada y al servicio de los más necesitados. ¡Feliz día, estimadas mujeres! ¡Adelante!